El tema de cuando llueve, ¿cómo se...? Solo un mes faltaría para concluir la obra de mejoramiento del estadio municipal, básicamente, la implementación de la cancha de gras sintético. Realmente nos va a tomar todavía un mes más, que está dentro del plazo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Porque el plazo son 75 días. Hasta la fecha se han realizado trabajos en la base de la cancha, en las tribunas, en los servicios higiénicos y en el alumbrado eléctrico. Los avances hasta la fecha, como podemos ver, ya hemos colocado la base de afirmado, ¿no? Debidamente compactada, ¿no? Para la colocación del gras sintético. Hemos también terminado lo que es la parte de lo que es veredas, todo lo que es concreto que se ve alrededor, que aproximadamente son algo de 500 metros cuadrados. También tenemos prácticamente ya pintado el tema de las graderías metálicas, donde van a ir los asientos de madera. Tenemos también instalados los postes, donde se van a colocar la estructura metálica para el techo de policarbonato. También tenemos, ya hemos hecho las instalaciones eléctricas, las que están por vía subterráneo, ¿no? Los postes también donde van a ir instalados los reflectores de luz. ¿Cuántos por poste o de aire? ¿Cuántos reflectores? Son tres reflectores por poste, ¿no? De 400 watts de potencia, ¿no? ¿Los que existían antes se están reutilizando o son nuevos? No, son reflectores nuevos. Los que han estado antes han estado deteriorados, ¿no? Aparte que son, tienen mucha antigüedad. ...adoros y además los urinarios, lavaderos, ¿no? Luego, luego se ha culminado también con la construcción de las cajas, cajas de inspección de desagüe, que son tres cajas. Y en estos momentos estamos tarrajeando ya lo que son servicios higiénicos, ¿no? Para posteriormente colocar lo que es la cerámica en los pisos, cerámica en los muros, ¿no? Los aparatos sanitarios que se van a colocar, ¿no? La iluminación que se va a colocar, ¿no? El tarrajeo también, ya hemos concluido el tarrajeo de la parte lateral de las tribunas. También vamos a colocar el tarrajeo en la parte frontal, ¿no? De los servicios higiénicos, ¿no? Bueno, todo eso, incluso ya hemos también, estamos concluyendo el tema del asentado de ladrillo que hay acá en los muros, ¿no? Conservando esa misma forma que ha tenido antes, ¿no? Cabe indicar que esos ladrillos no se han tenido que mandar a hacer porque no hay de esas dimensiones normalmente, ¿no? Tenía que coger modelos para poder mandar a hacer. Sí, se ha tenido que mandar a hacer, ¿no? Lo cual, este... Pero como esto tiene un tratamiento especial, entonces por eso se ha tenido en cuenta eso, ¿no? Ayer hemos baseado esta viga de concreto también. Es una viga de concreto que confina el muro perimétrico, ¿no? Bueno, nos falta pintar, nos falta colocar los asientos de madera que van a ir en cada... en cada, este, riel, ¿no? ¿Serán totalmente nuevos los asientos de madera? Sí, nuevos, son totalmente nuevos. ¿Son tablones o individuales? Son individuales, ¿no? Son, este, de dimensiones tal como han estado antes, ¿no? La madera que ha estado antes ya está totalmente deteriorada, ¿no? Y mañana estamos ya haciendo las instalaciones del tema del techo metálico con fibra de policarbonato, ¿no? El gras sintético será colocado a dos semanas de concluir la obra en la que se está invirtiendo más de 300.000 soles. El gras sintético, bueno, eso se hará dos semanas antes de finalizar la obra, ¿no? O sea, queremos que todo este recinto esté más que todo limpio, pintándose y una vez ya que esté limpio, entra el gras sintético, ¿no? De acuerdo al expediente técnico, la obra tiene un plazo de ejecución de 75 días calendarios. ¡Gracias!